Ahora sí tenemos la orden de flores, llega Ariel Nahuelpán, ¡gol! 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 ¡Gol de Wilstermann! El primero del partido, 45 minutos Nahuelpán, aprovecha el error de Moreno, facilitando los caminos al rojo, gana Wilstermann entonces por la mínima, y Nahuelpán ya es el máximo anotador de Wilstermann en la campaña de liga, marcando su sexto gol en el torneo. El zurdazo del argentino y la cruza de remate, Alejandro Torres que directamente iba hasta su sector derecho, no había tenido ninguna posibilidad de real claridad del cuadro de aviadores, más la primera que tenía destino a puerta, fue la que terminó ingresando.